Aseguran que Shakira y su piquetón podrían mudarse a vivir a Estados Unidos. ¿En serio? Nos llegan informes de que supuestamente el futbolista Piqué estaría considerando dejar el Barcelona para jugar en un equipo de soccer de la MLS. Por si fuera poco, dicen que la Shakis está influyendo para que el futbolista tome esta decisión. ¿Verdad o mentira? Solo el tiempo lo dirá. Suelta la sopa, suelta la sopa ya. Estoy a favor, obviamente, así como a las parejas heterosexuales, se les tiene que investigar, se les tiene que evaluar también a las parejas gays.